¿Qué es la mascarilla? Pues nada, pues la mascarilla. Te la llevo yo taparte bien y no salí a la calle en mangas cortas como mi amigo. Pues la cogí hace poco, no sé muy bien cómo, si con los amigos en el trabajo. Y tuve unas vacaciones un poco regular la verdad, pero prevenirlo es complicado porque si te relacionas con gente es prácticamente imposible. Yo hago hormonas, pero ni esas. ¿Qué tal la gripe? Pues yo qué sé, pues caramelo, de venta, pastillas, hay que tomar muchas pastillas y abrigarte más. Pues yo para prevenir la gripe cuando estoy en un lugar con mucha gente me pongo la mascarilla e intento no ir a lugares con muchísima gente a menos que sea un lugar que tenga que ir por lo que sea o que me encantes a un concierto o lo que sea, pues eso es lo que hago. Yo por ejemplo no pillo la gripe porque tengo muchas defensas, entonces no, nada, nada que va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!